Rusia preside desde este sábado el Consejo de Seguridad de la ONU. Forma parte del procedimiento habitual de este órgano que alterna la presidencia entre sus miembros permanentes y el Estado ruso es uno de ellos. Rusia asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU mientras continúa abierta su ofensiva militar en Ucrania. El principal órgano ejecutivo de Naciones Unidas cuenta con 15 miembros, entre los cuales hay cinco permanentes y con derecho de veto, como es Rusia. El sistema da pie a que la presidencia del Consejo rote por meses entre todos los países, por lo que este mes de abril le corresponde a Rusia dicha potestad. La reacción de las autoridades no tardó en llegar, como fue la del ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, quien describió como un mal chiste esta presidencia. Desde Ucrania subrayan que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un criminal de guerra y ha recordado que sobre él pesa ya una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por la deportación de niños. El gobierno ruso, entre tanto, sigue adelante con los planes previstos para el próximo mes, donde tendrá más visibilidad dentro de Naciones Unidas.